Nora La Rosa es arquitecta, directora ejecutiva de Proyecto Sustentable y especialista en Gestión Ambiental. Estamos en el Eco Parque con Nora. Muchas gracias por acercarte. Muchas gracias por invitarme. El expertise de Nora tiene que ver con la arquitectura sustentable. Así es. ¿Cuándo nace esa vocación? Bueno, como arquitecta siempre tuve mi vocación, pero hacia el 2008, te diría, empecé a tomar conciencia de cómo estaba yo diseñando y construyendo. Y ahí me puse a estudiar, me puse a especializarme, hice una especialización en Gestión Ambiental. Y bueno, entendí que estábamos haciendo las cosas bastante mal, o por lo menos yo las estaba haciendo bastante mal. O que se podían hacer mejor. Se podían hacer con una mirada donde el impacto ambiental fuera menor, o fuera nulo, que sería el ideal, pero cuesta todavía mucho. Y ahí rearmé mi profesión desde mi persona y a todo mi equipo. Y te diría que hoy ya la mirada es desde lo ambiental más desde lo arquitectónico, ¿no? Y realmente creo que es la verdadera misión que tengo en esta vida de poder transmitir todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar si no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y como digo siempre, los arquitectos que hacemos, hacemos ciudad, hacemos edificios, somos más responsables que otras profesiones porque dejamos algo que, bueno, puede ser positivo, puede ser muy negativo. Así que, bueno, acá estamos, tratando de mejorar. ¿Qué condiciones hacen a la arquitectura sustentable? Bueno, en realidad es un conjunto, pero fundamentalmente trabajamos sobre los principios de la bioarquitectura. Entender que el medio nos da un montón de información que podemos tomar desde el asoleamiento, desde los vientos, desde las orientaciones. Y después los materiales, las formas, la capacidad que tenemos de construir tratando de ser eficientes energéticamente, incorporando nuevas tecnologías. ¿Todo eso de acuerdo a dónde se está construyendo? Por supuesto que el entorno y el lugar es fundamental, ¿no? Siempre decimos que no es lo mismo construir en Salta que en Tierra del Fuego y eso es lo que quizás fue el error de lo que se llamó la arquitectura internacional, donde los edificios eran casi todos iguales en todas partes. Hoy el concepto que aplica estos principios tienen que ver con que cada arquitectura tiene que tener una impronta en función de los materiales locales, los climas, los vientos y eso determina que no puede haber dos diseños iguales. ¿Dónde se encuentra posicionada la Argentina en esta materia? La Argentina trabaja y trabaja mucho, como siempre. Obviamente, como en todos los países, hay temas que influyen más que otros o hay temas que se han posicionado primeros que otros, como por ejemplo en el turismo, en la hotelería, donde realmente producto de ese intercambio que viene con el turista extranjero, quizás tomó como mayor impronta más rápido, pero en la industria, en las oficinas, en las viviendas también hay muchos, digamos, ya profesionales que están trabajando para mejorar con estos principios la arquitectura. Y a nivel político, ¿qué lugar ocupa en la agenda de los estados? También hay, uno siempre desearía que más, obviamente, pero otra vez, hay ministerios que están trabajando mucho y muy bien. Argentina siempre tiene ganas y tiene proyectos y programas para avanzar. En turismo te puedo contar, tenemos las directrices que sacó el Ministerio de Turismo, las directrices permiten a todos los operadores turísticos mejorar su forma de accionar en temas de sustentabilidad y es de los únicos países que es gratuito, que vos podés acceder de manera gratuita y eso lo hace el Estado. En Colombia existen, en Costa Rica existen, pero tienen costo. Para explicar de alguna manera por qué estamos haciendo esta charla y sobre todo para sentar bien las bases, ¿qué impactos positivos tiene sobre el ambiente y la arquitectura sustentable? Bueno, desde ya muchísimos, porque como yo te digo, el hacer ciudad, el construir ciudades, el construir siempre genera un impacto y ese impacto tiene que tratar de ser lo mínimo posible. Cuando nosotros somos eficientes energéticamente, cuando tratamos los residuos, cuando ahorramos agua, todo eso ocurre justamente desde nuestras viviendas mínimas hasta nuestros emprendimientos, sean oficinas, sean hoteles, sean clubes. Entonces, cuando nosotros pensamos en un diseño que tenga que ver con una orientación que permita el mejor asoleamiento en invierno, las mejores sombras en verano, si alrededor plantamos para que haya sombras, siempre decimos una calle con árboles. A una calle sin árboles puede tener una diferencia térmica de hasta 10 grados. Entonces, es un conjunto en los materiales fundamentales. A veces los materiales baratos o más baratos vienen de otros países, como decir, vienen de China y sin embargo nadie cuenta, es más barato pero nadie cuenta el costo ambiental de ese traslado. Si nosotros pudiéramos entender ese costo, seguramente un material local sería más económico. La arquitectura es muy amplia y se da en todos los temas y después está en el uso que cada uno le da. Ser eficiente en el ahorro de agua, hay dispositivos que ahorran agua, la doble descarga en los inodoros. O sea, hay muchos elementos que también acompañan hoy a los diseños y que hacen que sea más eficiente. Entonces, ¿querés hablarnos de alguno de tus proyectos, de los proyectos de la consultora ambiental? Nosotros como consultora lo que hacemos fundamentalmente es asesorar a otros estudios, a otros emprendimientos. Trabajamos mucho en la hotelería, trabajamos mucho en el deporte, trabajamos mucho en construcciones donde tratamos de ayudar y acompañar. Hemos hecho proyectos en hoteles, la verdad, en casi toda la Argentina acompañando y ahora estamos trabajando también en algunas instituciones deportivas y en algunas viviendas, también en gastronomía. Estamos trabajando en algunos restaurantes para trabajar todo lo que tiene que ver también con el desperdicio, que tiene que ver también con la forma en la que se cocina y así sucesivamente en cómo se cocina y es una cantidad de productos y de elementos que finalmente mejoran el ambiente. Mencionaste un poco a los hoteles y aprovechando esta nueva tendencia de que en los veranos nos vamos hacia la naturaleza y en contacto un poco más con lo sustentable, te quería preguntar si sabes de esta nueva etiqueta de hoteles más verdes, ¿qué es lo que implica, qué es lo que le garantiza al visitante? Sí. Hoteles más verdes es una ecuatiqueta que tiene ya más de 10 años en la Argentina, de hecho fue bastante vanguardia en su momento, permitió que la hotelería empezara a trabajar con estos conceptos, porque ya había alguna demanda que existía, hoy 10 años después te podría decir que el turismo y la hotelería en la Argentina, no sé si están a la vanguardia, pero es uno de los temas más importantes, por eso te decía que por ejemplo el Ministerio de Turismo tiene estas directrices en sustentabilidad para todos los operadores, además de la ecuatiqueta hoteles más verdes que la desarrollaron, la desarrolló en una entidad privada como es la Asociación de Hoteles de Turismo, pero está homologada por el Ministerio también, o sea ahí trabajaron en conjunto lo público y lo privado y avanzó muchísimo el tema, hay mucha conciencia, hay inclusive turoperadores extranjeros que ya no reservan hoteles para sus turistas si no cumplen determinadas condiciones de sustentabilidad o ambientales, con lo cual es un círculo que se está permanentemente retroalimentando, es un tema en donde hay más conciencia, la gente cuando recorre los espacios naturales, la verdad que lo valoriza. ¿Es más cara la ecoconstrucción? Puede, depende a qué llamamos ecoconstrucción, hay construcciones que trabajan con materiales que se reciclan y obviamente terminan siendo más económicas. En términos de tecnología, de energías alternativas, o sea de incorporar todos los avances que tienen que ver para que nuestra huella, tanto en la construcción como en el uso de la infraestructura posterior de las energías dentro de la casa, de cero, obviamente es un poco más caro inicialmente, un poco más caro inicialmente, pero inclusive estas cosas se van abaratando con el correr del tiempo y de la demanda, pero el rendimiento en una vivienda, después donde vos por un lado sos autónomo energéticamente y después no pagás energía, bueno, es un valor. Sabemos que la energía es difícil que se abarate con el tiempo, con lo cual el poder tener que una vivienda o el poder hacer que una vivienda sea energéticamente autónoma y no dependa de ese costo externo, sabiendo que el sol es gratis. Bueno, a veces hay que hacer ese número y hacer ese gasto inicial, aunque sea un poquito mayor. Nora, te agradezco muchísimo por haberte acercado. Nosotros en los cierres de notas hacemos desafíos, así que te voy a proponer un desafío que tenemos que remodelar nuestra casa, así que te convocamos a que nos ayudes, en una escala pequeña, en una escala mediana, en una escala grande, un poco más ambiciosa. ¿Qué harías? ¿Qué nos recomendarías? ¿Por dónde empezar? Bueno, fundamentalmente yo siempre arranco de las casas donde uno dice, bueno, tengo que hacer una refacción, tengo que hacer una pequeña ampliación, y bueno, eso, fundamentalmente el tamaño, que no sean los techos tan altos para que después nos cueste un montón poder acondicionarlo, diseñar la ventana con la suficiente dimensión que nos permita tener esa luz natural todo el tiempo, si podiéramos, los dobles vidrios que nos permiten ser mucho más eficientes energéticamente, y los materiales de piso. Por ejemplo, las pinturas, hay pinturas, hasta ahora las pinturas tenían muchos químicos, muchos que cuando evaporaban tenían un pequeño, digamos, problema. Hoy ya hay pinturas ecológicas, hay muchos materiales, las terrazas o los techos que tengan la suficiente aislación también para que se permita que ese sol de verano o inclusive el frío en invierno no ingresen de manera tan directa y se permita eficientizar. Y después, si se puede, incorporar las energías alternativas. Obviamente hoy un calefón solar, hoy un pequeño panel, aunque no sea para el 100% de la energía, que nosotros digamos, bueno, hoy en el primer diseño incorporo el 10% o el 20% de mi energía a la energía que tengo cotidianamente, y después puedo ir incorporando cada vez más paneles hasta llegar a ser eficiente. Y cuando no la uso, ustedes saben que tenemos la ley de generación distribuida, en el cual sí, no sé, estamos de vacaciones un mes y seguimos generando energía, esa energía se la damos al sistema y después nos la complementa. Con lo cual, digamos, es algo que yo creo que hay que visibilizarlo más, hay que hacerlo más conocido y de a poco ir incorporándolo en nuestras viviendas. Y así vamos a tener una casa muy linda y aparte sustentable. Sí, desde ya, siempre linda. El diseño nunca, digamos, el diseño no es un valor que queda de lado cuando uno está haciendo una vivienda con sustentabilidad o con principios que tengan que ver con el cuidado del ambiente. El diseño para los arquitectos es fundamental, es estratégico. Y obviamente, ¿no? En eso no tenemos, no hay nada que el ambiente, la sustentabilidad impidan un buen diseño. Nora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias por acercarte. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Gracias. 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 Gracias.